gracias gracias memo como siempre un gusto saludarte muy buenas noches amigos aquí les tengo el panorama lo que usted verá a lo largo de las próximas horas y mire le cuento que seguimos viendo algunas nubes que circulan sobre la región en algunos puntos dan lugar a que veamos tormentas aisladas a lo largo de este sábado yo le tengo el pronóstico preciso el de meganoticias así le cuento que la temperatura en jerez de garcía salinas será de 33 grados espero en fresnillo los 32 la capital con la posibilidad de ver algunos chubascos en la última parte del día el termómetro antes de ello llegará a los 30 de ahí nos vamos por los 29 y volvemos a los 30 mediados de semana todo lo que con una menor probabilidad de precipitaciones este es el pronóstico del tiempo de meganoticias y